¡Hola! ¿Qué tal amigos de Tu Brother TV? Sean nuevamente bienvenidos a nuestro programa Entrevista. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y súper talentoso y es que se trata de Óscar el Arte. ¿Cómo estás Óscar? Bienvenido. Hola, muy feliz por la invitación acá para conversar y charlar un poquito. Claro que sí, nosotros también estamos muy felices de que nos estás acompañando el día de hoy. Bueno, y háblanos, sabemos que estás en todo lo que tiene que ver con el arte, queremos saber qué fue lo que te hizo tomar esa decisión de estudiar teatro. Creo que siempre en la vida hay accidentes, casualidades que te llevan por un camino, una decisión diferente. Y así como fue que, porque cuando estaba acabando el colegio en realidad no pensaba estudiar teatro, pensaba estudiar ingeniería mecánica en realidad. Y en el quinto año fue que, por llevar un taller de teatro para jóvenes, comencé a entender qué era el teatro, que era todo el arte escénico. Bueno, me gustó, llevé ese taller y desde ahí pues no paré hasta tratar de convencer a mi profesor para poder estudiar teatro, que tuve todo su apoyo. Y luego estoy en el SAT, ¿no? Y ya inicié ahí la carrera sin fin que todavía sigo aprendiendo, ¿no? Que es todo un universo el teatro. Claro que sí. Mira, cuéntanos también en qué obras has participado. Haber estado en obras como Edward de Crystal Light, de Edward de Anzen, he hecho una obra que es muy especial para mí, que es parte de mi tesis, que es A ver un aplauso de César de María. Hice también In the Heights, que es una obra, no me recuerdo el autor inglés, que es un tipo de teatro musical que hice alguna vez. Hice Bendito Bodo, que fue una creación colectiva, estuve también en Confusión de Colores, que fue una obra de una dramaturga peruana, Mirela Quispe, que le mando un abrazo. Y en realidad estuve haciendo de todo, ¿no? Teatro contemporáneo y teatro infantil también, que es muy bonito, es muy físico. Me gusta mucho trabajar con niños, aparte también me dedico un poco a la docencia. Y en realidad eso, de eso me ha sido un poco mi corta trayectoria, un par de horas en estos años. ¡Qué excelente! ¡Buenísimo! Bueno, háblanos también un poco de los maestros que te enseñaron durante tus años de carrera mientras estudiabas. ¿Quiénes fueron los que se vieron como una inspiración y una motivación para ti? Sí, en realidad creo que hay mucha gratitud siempre que debemos tener al maestro, ¿no? Es decir, todo lo que he podido aprender y sigo aprendiendo es gracias a ellos, gracias a esas experiencias, ¿no? Estuve primero mi formación en el TUC, que es el Teatro de la Universidad Católica, que ya no existe, ahora es pares. Entonces, tuve un gran desmaestro, recuerdo ahí un par de clases estuve con Alberto Isola, un gran historiador en el teatro. Luego estuve en el ENSAT, que fue mi otra casa, mi casa mater, porque fue donde terminé, culminé. En realidad tengo profesores que han incentivado mucho la técnica por dónde ir. Y por ahí puedo mencionar a Daniel Dillon, de igual forma la disciplina de Carlos Acosta. Y también tengo que mencionar a mi maestro Fausto Carrillo, que es un poco la inclinación también en la docencia, en la cual he podido aprender de él. Y en general a todos los profesores, ¿no? Que podrías ir mencionando en todos estos años que me han ayudado a fortalecer mi técnica y entender este hermoso arte, que es el arte escénico, ¿no? Claro. Qué interesante. Mira, de las obras que nos mencionaste ahora, en las que has participado, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es mi favorita? Si nunca me han preguntado eso. ¿Por qué es tu favorita? Mi favorita, a ver, creo que por el cariño y por la chamba que puse, por la parte creativa debería ser, que fue parte de mi tesis, que es la obra Ver un aplauso de César de María, que yo realicé una versión libre. Porque esta obra en realidad está compuesta para ser hecha por cinco actores, ya que son muchos personajes. Yo dentro de mi tesis lo convertí en un unipersonal y lo actué solo, ¿no? Es decir, tuve que reescribir la obra, le escribí a César de María para que me den permiso, para poder hacer tijeras, cortar, modificar, adaptar su bella obra y luego lo terminé haciendo, ¿no? Y creo que esa obra para mí, que tuvo un proceso largo de investigación, fue quizás el que la abrazo con más cariño y donde el personaje, me terminé enamorando del personaje que se llama Tripa Loca, que en realidad creo que esa es la obra con más cariño que recuerdo, ¿no? Sí, y bueno, también has estado en series de televisión y en comerciales. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu vida? Sí, dentro de lo que el actor tiene que trabajar, pues también está el arte audiovisual, ¿no? Que es anexado al teatro. En realidad sí he participado por ahí, he hecho bolos en un par de miniseries nacionales. Hace una bonita experiencia, es diferente. La televisión es todo muy rápido. Y en realidad es otro tipo de ritmo, ¿no? Y en cuanto a comerciales es mucho más cuidado. Yo creo que los comerciales de publicidad son más similares al cine porque la fotografía, la dirección de arte, tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? A veces en televisión es muy rápido, por muchos aspectos. Y dentro de los comerciales que he hecho, pues, lo que me gustaría hacer es cine, ¿no? Que también tuve una pequeña participación por ahí en una película peruana, pero me quedo más con, de esos tres, me quedo más en el cine, ¿no? En todo ese arte, séptimo arte que hay y que es maravilloso, ¿no? Que es maravilloso cuántas personas chambean por una secuencia de 30 segundos. Es decir, es muy bonito, ¿no? Entonces, sí, en realidad he estado un poquito de esas cosas también he realizado. Claro que sí, el cine es otro mundo. Mira, cuéntame también, me comentan que eres docente, ¿no? Sí, en realidad entré también a la docencia y creo que al final es un camino, una opción para elegir como todo actor o todo profesional que se encarga en las artes escénicas. Dicto clases. Primero comencé con teatro para niños y también danza, que es un poco mi hobby. Y poco a poco fui evolucionando, fui aprendiendo. Bueno, viajé a Buenos Aires y en Córdoba llevé un curso de pedagogía teatral para niños de 3 a 5 años, que en realidad fue un poco mi insertar directamente a la docencia, que es una edad de un despertar diferente, ¿no? Muy bonito. Estoy trabajando buen tiempo y luego poco a poco pues comencé a trabajar ya con adolescentes y ya hace un par de años he ido a trabajo en un instituto que se llama Leo Design, dictando el curso de artes escénicas, ¿no? A personas adultas, ¿no? Es decir, jóvenes y adultos, ¿no? Y es muy bonita, ¿no? Creo que ayuda mucho el teatro dentro de la vida, ¿no? Más allá de generar profesionales, en realidad es un gran pretexto para cultivar valores, ¿no? Para fortalecer la personalidad, ya sea de un niño o un adolescente o una persona adulta. Y creo que siempre hay que abrazar que más gente comience a chocarse con el teatro y a tomar ese camino como un recurso también de fortalecer habilidades, ¿no? Claro. Excelente. Mira, también me comentan que eres bailarín, ¿no? Sí. En realidad, sí. Me gusta mucho la danza, me gusta todo lo que tiene que ver el movimiento. Y me estoy dedicando años... Años anteriores me estoy dedicando un poco y, bueno, sí. Sí, me gusta. No voy a mentirlo, ¿no? Me gusta mucho. Larry, ¿qué tipo de baile? A ver. En realidad me gusta más la danza urbana, ¿no? Todo lo que tiene que ver el hip-hop, el breakdance, el house, el funky. Hay muchos estilos urbanos, en realidad. Y me gusta mucho ese movimiento, ¿no? Además también aprecio mucho igual el jazz y todos los bailes clásicos, ¿no? Cool, cool. ¿Y desde cuándo bailas? En realidad, desde el 2009, más o menos. Pero mi época fuerte fue más o menos del 2011 al 2014, cuando sí comencé a bailar más comercialmente, ¿no? En programas, en un poquito de todo, ¿no? Trabajamos también en... Mira, Oscar, y cuéntanos sobre genuinos. Me comentan que eres el protagonista, ¿no? Sí, justo, en realidad justo con Alejandra Chávez. Es un bonito proyecto que se ha forjado por muchos artistas que hemos querido generar contenido todavía. Es una serie web que se estrena el 25 de julio a las 9 de la noche para la plataforma de Instagram. Y que cuenta, pues, toda esta pandemia que estamos pasando, una historia de amor y una historia de vida de estos dos personajes. Y que en realidad atraviesa muchas dificultades para poder continuar en una vida tranquila y cotidiana en medio de esta pandemia, ¿no? Entonces, es un bonito proyecto que se ha forjado como un grupo humano muy fuerte. Y que estamos muy felices de ir a estrenar poquito y con los nervios de ver el resultado, ¿no? Claro. Vaya, excelente. Mira, cuéntanos cuáles son tus redes sociales para que las personas estén pendientes de tu contenido. Y también les puedes avisar cuándo es, para que estén pendientes, cuándo se estrena Genuinos. Sí, claro. Pueden seguirme al Instagram como Oscarolarte, Osaka-bajo, y a Facebook, que siempre genera el contenido cultural y todo lo relacionado a las artes escénicas. Bueno, mira, de verdad, para nosotras es un placer que nos acompañaras el día de hoy. Chicos de Tu Brother TV, amigos, los invito a que los sigan y interactúen con él en sus redes sociales, como les acabo de decir. Y, bueno, también los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like al video, y activen la campana de notificaciones para que les avise cuándo subimos entrevistas. Gracias, nos vemos para la próxima. Esta semana también van a haber unas entrevistas súper interesantes y espectaculares con personas súper talentosas. Y, bueno, Oscar, de verdad, para nosotras fue un placer conocerte y entrevistarte. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que se promuevan proyectos como entrevistas escénicas, culturales y de todo eso, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.